El gobierno griego decretó este miércoles la segunda prórroga del corralito impuesto desde hace 10 días en el país heleno, al igual que el cierre de todas las entidades bancarias hasta el próximo lunes 13 de julio. El decreto estará vigente a partir de la medianoche, cuando expira la prórroga fijada el pasado 6 de julio y que recoge las mismas restricciones. La medida fue impuesta después de que el Banco Central Europeo decidiera mantener la máxima cantidad de liquidez en los bancos griegos. El gobierno solicitó formalmente recibir un préstamo de tres años a cambio de empezar a aplicar reformas a partir de la próxima semana.